Juan 6, 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí y decían, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm.